INGI BOA PRESENTA y se venía el Águila con esa jugada en la que Sandro Melgarejo se llevaba un golpe en su cabeza y tuvo que jugar el resto del partido con vendaje. Seguía llegando el cuadro Aguilucho, asustaba al cierre del primer tiempo. Sin embargo, Platense iba a tener la oportunidad de irse al descanso con ventaje en el marcador tras sancionarse este pénalti a favor de los Gallos, tras la falta que Julio Cibrián le cometía al Sabiolita Gilberto Baires. El brasileño Mateo da Silva tomaba la pelota y la responsabilidad desde los 12 pasos. El árbitro sonaba su gorgorito y el carioca que se tomaba su tiempo. Lo pensó demasiado y cuando se vino el disparo, Rafael García se lo atajaba y Platense se perdía la oportunidad de adelantarse en el marcador. Así finalizaba el primer tiempo con 0 a 0. Pero con 45 minutos aún por jugarse. Imágenes de la segunda parte. Franklin Martínez por la izquierda devorando terreno. Se mete hasta la cocina, manda el pase retrasado. Y en el remate, Alejandro Bonito también reservista. Lo intentaba desde lejos. Aquí una vez más el reservista Franklin Martínez. Y el águila que asustaba en la portería norte. Los gritos del profe Ábrego desde las gradas. Y atención porque el árbitro interrumpía el partido. Las cámaras no lograron captar lo que sucedió. Pero se iban temprano a las duchas. Dixon Rivas de Águila y Diego Lemus de Platense. El equipo gallo tuvo esta pero a tiempo el defensor. Y el guardameta Aguilucho que se quedaba con la pelota. Tiro libre para el Águila. Estaban 10 para 10. Y los migueleños intentaban llevarse la victoria. Aquí en esta jugada de una serie de rebotes. Eran incapaces de mandar la pelota al fondo. Platense lamentando haber fallado aquel penal en el primer tiempo. Estaba logrando sacar un punto ante el líder en casa. El punto parecía bueno. Pero el partido aún no terminaba. El Águila se quería llevar la victoria. Y lo conseguiría en el último suspiro del partido. En esta centralización perdida. Que Ronald Aparicio termina hundiendo en su propia portería. Gol de Águila. En el último segundo. Y le arrebataba el puntito de oro a Platense. El partido terminaba 0 a 1 a favor de los de San Miguel. Y Platense encajaba su tercera derrota en casa. Partido de mala fortuna para los gallos. Que el miércoles visitarán el Oscar Alberto Quiteño. Para enfrentar en la séptima jornada. A Club Deportivo FAS. Con imágenes de Carlos Belloso y Irving Iraeta para el Canal Gallo.